Julián Contreras encuentra el amor tras GVIP A Julián Contreras no le ha venido nada mal su paso por gran hermano VIP. Y es que, además de servirle para recuperarse un poco de sus problemas económicos, parece que también le ha ayudado para cambiar de actitud y estar mucho más positivo. Parece que el hijo de Carmina Ordoñez habría iniciado una nueva relación, en la que ha puesto muchas ganas. Y es que, a pesar de que ésta comenzó cuando salió de Guadalix de la Sierra, el joven estaría muy ilusionado. Julián Contreras define a la chica como una amiga especial. Sin embargo, aunque sea pronto para más compromisos, parece estar dispuesto a rehacer su vida y encontrar un futuro mucho mejor. Además, ha confesado que está empezando a ser feliz. Julián Contreras Pero el amor no es lo único que sonríe al hijo menor de Carmina Ordoñez. Según publica la revista Pronto, desde su paso por el reality de Telecinco está ganando mucho dinero, lo que le está sirviendo para saldar muchas de sus deudas. ¡Gracias!